¡Eso es! ¡Nasha Natati! ¡Tina, tina! ¡No! ¡Shanati! ¿Cómo es? ¡Nasha Natati! ¡Nasha Natati! ¡Tienes que ver! ¡Eso es! ¡I knew that! ¡So un...! ¿Qué estás haciendo, Bocachula? ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Yo no hago, Bocachula! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Ah, ok! Esto es porque... Bocachula es un maldito productor del diablo. O sea, el tipo está buscando el sonido de un avión. Ese no es el sonido de un avión. Es un televisor prendido en un canal que no tiene señal. ¡Qué no! ¡Qué es eso! ¡Yeah! ¡El sonido! ¡Bocachula! ¡El sonido del avión! ¡Wow! ¡Ya, lo de por qué me hizo el tono que me baja! ¡Qué genio el tipo! ¿Tú sabes lo que él hizo? Él estaba combinando el sonido del viento con el del avión prendido. Porque eso fue lo que pasó. ¡Te estoy ayudando! ¡Te estoy ayudando! ¡Qué genio el tipo! Sí, 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 sí. Son desgraciados. Abrió la puerta del avión, la puerta de emergencia. Tú sabes que el avión tiene su puerta principal y tiene en varias partes del avión donde se sienta uno, que de hecho te lo dicen, que tienes que tener, tienes que ser adulto y eso para sentarte donde está la puerta de emergencia. Y te preguntan si tú puedes abrir la puerta. ¡Claro! Si tú sabes abrir una puerta porque parece que hay gente que no sabe. Y ahí está el problema. ¿Qué pasó? Un tipo, el avión acaba de despegar, el tipo le da un arrebato y abre la puerta de emergencia hiriendo, terminaron 12 personas heridas. Eso fue culpa de la aerolínea, yo digo. Sí, bueno. Porque hay gente que no quiere mentir. Entonces la azafata dice, ¿hay alguien aquí que no sepa abrir la puerta de emergencia? Y el tipo dijo, déjame ver, pero... ¡Ay, yo sé, yo sé! ¡Yo sé! ¡Cierre! 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 ¿Qué? ¿No te hago? ¡Cierre la puerta de emergencia! Sí, yo sé abrir la puerta de emergencia, ¿no he visto? Pues la desgracia abrió la puerta de emergencia en... En medio del vuelo. Porque si esa vaina está a 30.000 pies de altura, no se puede abrir la puerta esa, la presión. Se lo chupa a todos. No, exacto, se lo chupa a todos. Como la película, como la película. Oye, lo que pasa es, cuando el avión está a 30.000 pies de altura, la cabina está presurizada, lo que llaman. Es como quien dice, como una lata de soda, básicamente. Que si a 30.000 pies de altura, el avión tiene su presión dentro de esa lata ahí para que la gente esté cómoda y pueda respirar y eso. Si tú abres una puerta, es como abrir una lata de soda de momento, se quiere salir todo el aire. Pero a baja velocidad, no hay problema. Si el avión acaba de despegar y tú abres la puerta y eso, obviamente le hace daño a la gente. Porque empiezan a entrar todo lo de afuera, el viento. Y los oídos, y los oídos. Las vainas del avión empiezan a moverse, todo el que tenga un bulto suelto, esa vaina empieza a flotar. Todo el que fue al salón, perdió su dinero. Exacto. El que se hizo su papazo, se le dañó el peinado. Oye, no, pero yo digo que fue culpa de la aerolínea, en realidad. Sí, por decirle que si no, yo lo dije ahora. Tal vez el tipo ni abrió la puerta. Tal vez la puerta nunca estuvo bien cerrada. ¿Right? Y necesitaban un... Un chivo expiatorio, como dice. Exacto. ¿A quién echarle la culpa? Exacto. ¿Y él? ¿Quién estaba sentado? Él, él. ¿Quién estaba sentado? Yo, ¿qué pasó? ¡Fuente! ¡Arrétenlo! Yo no dije nada. Oye, y parece que le van a dar 10 años de prisión, pero la policía va a investigar. Esto fue en Sur Corea. Ajá, sí. La policía va a investigar. ¿Investigar? ¿Por qué le dio con eso? It's funny que a veces yo oigo de que compañía, hay gente que ocurre un incidente. Bueno, una empleada se queja de que le tocaron las nalgas, qué sé yo qué digo. La compañía está investigando. Tres meses. ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Qué investigas? Exacto. Explícame, eso es verdad. ¿Quién está investigando? Ya le tocaron las nalgas a una gente. Exacto. Yo lo que creo que es para negociar, ¿eh? Sí, exacto, ya. Para negociar, ¿cómo es arreglar por debajo de la mesa? Exacto. Sí, sí, sí. Pero qué bien. ¡Ey! ¡Abrío la puerta! ¡Ey! Está abriendo el video, mira. Ese sí es el sonido real. ¡Dile al capitán que yo abrí la puerta! ¡Que yo sé! ¡Dile al capitán que yo sé abrir la puerta! Oye, Luis, a ti, si te hubiera pasado algo así, ¿qué hubieras hecho? No, entonces se muere. Bueno, hubiesen habido dos noticias. Primero, número uno, arrestan tipo que abrió la puerta. Y número dos, cruz de limpieza todavía está limpiando el asiento 12B donde se encontraba Luis Jiménez luego de una vacía que se dio ahí de los intestinos por el susto del avión abierto.